Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Continuamos de la mano de Nuestra Señora del Rosario, hoy peregrinando junto a ella, hasta ese día solemne del 7 de octubre, donde es venerada por todos nosotros. Y allí le dedicaremos muchísimas rosas. Por eso, todos con mucho ánimo y con mucha devoción, todo este mes le vamos a consagrar a ella y le vamos a llenar de todas esas rosas con todos esos rosarios que hacemos cada día que en diferentes horas. Muchísimas gracias por estar allí. Hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que decimos, salve María, estamos contigo, vamos de tu mano, de la mano de esa gran y poderosa oración como es el Santo Rosario. Gracias por dejarnos, Virgencita, esa oración, ese gran, gran amor por todos nosotros. Esa oración que nos llena, que nos alimenta, que nos da la fuerza para seguir adelante y que tú nos cubres y nos proteges con ella. Iniciamos entonces venerando a Nuestra Reina del Cielo en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, Vos que introdujisteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón. Medicina para nosotros, pecadores. Amén. Por eso, Virgencita, Nuestra Señora del Rosario, te pedimos en cada misterio, cada vez que lo recitamos, por la salud de cada persona que está convalesciente, por cada agonizante, por cada uno de los sacerdotes, por el Papa, por los obispos, por cada uno de nosotros, por cada uno de los deprimidos y angustiados, que seas tú, Madre de Dios, extendiendo tu santo velo sobre todos nosotros. Que la paz, que el amor, el amor de ese gran amado Jesús, tu Hijo, reine en todos nosotros. Amén. Sexto día. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lloro, oh Madre mía, pues he cometido tantos pecados, sabiendo que ellos hicieron morir en la cruz a vuestro Hijo. sea el fruto de mi oración, que no termine nunca de llorarlos para reparación de nuestras faltas, hasta poder bendecir eternamente aquel purísimo fruto de vuestro vientre en el cielo. Amén. 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 Y amén. Y en reverencia a las tres órdenes de misterios del Santo Rosario, decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Virgencita Santa, te colocamos también en este día. Vamos a pedir por todas las familias, y los matrimonios venezolanos, para que haya mucha unión, en este día, como lo dice la palabra, que sea el uno, para el otro, Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio, y consuelo piadoso, de todos los afligidos, por aquella confianza, y autoridad de madre, con que podéis presentar, nuestros ruegos, al que es, juez soberano, de nuestro bien, intercede, en favor nuestro, conseguirnos, el reformar, con el rezo diario, del Santo Rosario, nuestras vidas, las vidas, de todos los que nos, de los oyentes, que nos siguen, y que están peregrinando, junto a esta novena, y la vida de nuestros hermanos, adquiriendo, en tan dulce libro, la fiel imitación, de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos, adorarlo, y amarlo en el cielo, por los siglos, de los siglos, amén, que la nuestra señora, del Rosario, nos bendiga siempre, querida y tierna, madre mía, María, nuestra señora, del Rosario, ampáranos, cuida de nuestra, de nuestra inteligencia, de nuestros corazones, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos, pecado, santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras, y acciones, para que te pueda, agradar a ti, y a mi Jesús, y Dios mío, y contigo, lleguemos al paraíso, Jesús y María, denos su santa bendición, y que esa bendición, sea, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, te damos gracias, gracias Señor, porque nos permites, venerar, y honrar, a tu madre, a nuestra madre, a nuestra reina del cielo, en su advocación, de nuestra señora del Rosario, recordemos, que el rezo, del santo Rosario, es, para nosotros, un alimento espiritual, es, esa cura, que tanto necesitamos, espiritual, y corporalmente, por eso, este mes, es dedicado, a ese, a esa poderosa oración, recuerden, que donde se reza el Rosario, no falta lo necesario, por eso, desde Radio Natividad, los invitamos a todos, a que siempre nos acompañen, en esta oración, y a que participen, y que participen, también, de las novenas, muchísimas gracias, gracias a todos, les deseamos, que finalicen, un feliz, y hermoso, domingo, día del Señor, los dejamos, con el culmen, de toda oración, como es, la Santa Eucaristía, estuvimos, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la Administradora, Virgen María, de Jerusalén, feliz, y bendecida noche, para todos, amén. Amén.